Down on the corner, out in the street Willie and the poor boys are playing Bring your nickel, type your feet I'm Paulissima, your favorite English teacher Esta canción Down on the Corner de Korean's Clearwater Revival es la primera canción que me aprendí en inglés cuando apenas estaba comenzando mi camino por aprender este maravilloso idioma que me ha abierto tantas puertas y que también hará lo mismo por ti This video is special because I'm going to answer a question that I am constantly asked How did I learn English? How did I make it to the C2 level? Y ya que estamos en esto, les voy a pasar los cuatro tips que tú también puedes utilizar para aprender a hablar inglés Ah, y si quieren saber algo que les sorprende muchísimo a mis queridos compatriotas mexicanos sobre cómo llegué a nivel intermedio pues sí, quédense hasta el final It all started many years ago when Paulissima was an 11-year-old girl Number one, wrote to intermediate Public school Back then, as a kid, I improved my English in three ways First of all, I learned the basics in school En México, en el sistema de educación pública, no se empiezan a enseñar inglés en la escuela secundaria Para mí eso fue de los 11 a los 14 No es mucho, es solo un par de horas a la semana Entonces, para mí, aprender inglés fue como aprender cualquier otra materia o cualquier otra asignatura, como aprender geografía o matemáticas Todavía recuerdo a mi maestra favorita de inglés, Alejandrina She was amazing Pero no a todo el mundo le tocan maestros maravillosos, es la verdad Even if the teachers are not great Even if the hours are not enough I'm leaving proof that it is possible to learn English within the public school system So, my first advice is use the resources that you already have available Si tú también estudiaste la primaria o la secundaria en el sistema de educación público de México Dime en los comentarios Y si no eres de México, también cuéntame cómo se enseña el inglés en la educación pública de tu país de origen Of course, apart from school, I also learned English through other means when I was that age Yeah, like music So, 10 years ago, when I was 11 My dad had a Creedence Clearwater Revival compilation album And I loved it I really wanted to sing along and understand what the lyrics meant Not just say Oh, I still remember when I learned I wanna know Have you ever seen the rain Coming down a sunny day Yeah Aprender inglés con canciones es una de las formas más fáciles y divertidas que hay Te lo súper aconsejo Dime en los comentarios si te gustaría que hiciera un video Donde te cuente el paso a paso de cómo se aprende inglés con canciones Y ya que estás ahí, por favor, hazme feliz Y suscríbete al canal Harmon Hall O más bien tendría que decir Harmon Hall Since my parents realized that I was really getting into English When I started high school, at 14 Yeah, they put me in an English school Harmon Hall There, I started the course at the intermediate level Los cursos eran tradicionales En el sentido de que nos enseñaban una estructura gramatical Y luego la teníamos que practicar en el salón Siempre hablando o tratando de hablar inglés en el salón de clases I was a student at Harmon Hall for 18 months Yeah My biggest challenges at the time Although it was generally okay Many of the mistakes that I now make when I speak English Come from that experience You know, like being a student at Harmon Hall It happens a lot That teachers don't correct you as they should Because it would take too much time from classes And they have to comply with a program Many times they let mistakes pass That later are very difficult to eliminate Justo hice un video de los típicos errores que cometemos los hispanoparlantes Cuando hablamos inglés Chéquenlo Trust me I've been a teacher in a traditional language school And I know how it works Ahora que lo ve en retrospectiva Realmente me hubiera encantado que en esa época Yo hubiera conocido el método que los políglotas de Spring Languages Utilizaron para ellos mismos aprender a hablar con fluidez un montón de idiomas This method uses something called chunks Phrases that are commonly used by the native speakers of a language And because they don't change when you use them You can always be sure that you're using them correctly Si necesitas una lista con los chunks de inglés más importantes Bájala en la descripción Number 2 Use books to elevate your English Let's continue So now we're in the year 2007 And I get to travel abroad for the first time in my life I went to New York City That was my very first time trying out my English in the US Me la pasé increíble Y lo mejor fue conocer gente If you know what I mean Ahí fue cuando me di cuenta de que sí Efectivamente, realmente El inglés abre puertas para todo Incluso para el amor Y por eso me decidí a hablarlo aún mejor Para hacerlo comencé a leer libros que ya había leído en español Pero en su versión en inglés Number 3 From everyday English to mastery Luego, en 2009, me fui a estudiar una maestría en literatura del mundo a Malasia In Malaysia, the official language is Bahasa Melayu or Malay However, almost everyone in Kuala Lumpur speaks English to varying degrees and with all kinds of accents That helped me feel comfortable speaking English, you know, Mexican accents and all Ahí en Kuala Lumpur fue la primera vez que me di cuenta de que, wow, ya podía funcionar en inglés After taking classes, listening to music, reading books, traveling to the US and having an American boyfriend I could now Preguntar direcciones, ordenar en un restaurante, comprar cosas, comprar boletos, todo I could live everyday life in English I was thrilled But then my master's degree started and the real challenge began El nivel de inglés que se requería para entender temas como la teoría poscolonial aplicada al estudio de la literatura Era muy elevado y la verdad que fue durísimo Tenía que leer cosas como Foucault articulates another corollary of the disavowal of the role of ideology In reproducing the social relations of production An unquestioned valorization of the oppressed as subjects The object being, as the loose, admiring remarks To establish conditions where the prisoners themselves would be able to speak What? Hasta en español sería difícil de entender Ahora imagínense cuando no tienes un nivel súper avanzado de inglés En este punto, mi verdadero reto se convirtió pasar de un inglés, digamos, cotidiano De expresarme en el día a día A poder expresar temas que son muy complejos Que incluso se me hacen difícil expresar en mi propio idioma, el español It was terribly frustrating The kind of English spoken and specifically written In the halls of the faculty of languages and communication Is quite hard Even for native English speakers Para poder llegar a ese nivel me sirvió mucho leer Sobre todo leer en voz alta Y escucharme a mí misma leyendo ideas muy complejas Now, disclaimer Don't get me wrong My English is by no means perfect I make tons of mistakes But you know what? I make tons of mistakes in Spanish too I'm a complex being At times I can be surprisingly eloquent While other times I make very silly mistakes Especially with prepositions However, I can read and write on any subject I can express nuances and emotions and opinions And I can actively participate in English In pretty much any academic or professional setting Which is pretty much what C2 level is all about Number four Tips if you're starting from scratch Now, if I had to start learning English from scratch I would definitely start by learning chunks of English Frases o combinaciones de palabras que no cambian Y que te ayudan para expresarte con mayor confianza Yo sin querer aprendí así muchas cosas Y seguramente también tú lo has hecho For example, hearing Joey say How you doing? In Friends all the time Help me say that phrase with confidence How you doing? 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 Es un chunk Otro chunk sería See you later Yeah, see you later Bye Bye See you later See you later Otro más, otro chunk más Por ejemplo, en México Se usa mucho decir bye Para despedirnos Y digo, uno cuando lo dice No está pensando Ah, bye es adiós en inglés Simplemente lo dices Pues porque ya se volvió como Parte de nuestra forma de hablar Bye también es un chunk Es un chunk súper fácil Pues porque es solo una palabra Es una palabra chiquita Pero te lo digo Para que vayas afinando más Tu entendimiento de lo que es un chunk Así funcionan En grosso modo los chunks Te aprendes la frase Entiendes su significado Y la dices muy naturalmente Sin pensar You can learn more chunks like this With our essential English chunking kit Download link in the description Ser capaz de comunicarme plenamente en inglés Me ha permitido estudiar una maestría en Malasia Trabajar en Kuala Lumpur Involucrarme en temas de derechos de la mujer En Suiza Escribir artículos para una publicación estadounidense Y bueno, conocer mucha gente También me ha permitido vivir con la seguridad De que a donde sea que me mude Como ahora que vivo en la Ciudad de México Voy a estar siempre bien empleada Y voy a ser muy productiva Porque hablo el idioma universal Y lo más importante Speaking English has given me the opportunity to be here for you As you achieve your goal of speaking English with fluency And I'm sure that if you're watching this video It's because you know the power that speaking English could have in your life Y por eso tienes que ver mi siguiente video Donde te comparto más tips para aprender a hablar inglés Sobre todo si incluso dudas de tu propia capacidad para aprender Checa mi siguiente video Donde te comparto los mejores tips para aprender a hablar inglés